La endometritis, como su nombre indica, es la inflamación del endometrio, la aparición de bacterias que no deberían estar ahí. ¿Por qué hay bacterias que sí deberían estar ahí? Los lactobacilos. Los lactobacilos son muy importantes para la implantación del embrión y tienen que estar ahí. De hecho, cuando hacemos test, que luego os explico, si no vemos que hay suficientes lactobacilos, tenemos que suplementar para poder ayudar a la implantación del embrión. ¿Cómo se diagnostica? Se diagnostica tomando una muestra del endometrio. Esa muestra la puedes tomar o directamente en la consulta con un test que solemos hacer. Nosotros hacemos un test llamado Emma Alice de la empresa Igenomics. Es un test que a veces va acompañado del test de receptividad endometrial de la ventana de implantación, llamado ERA. Pero normalmente, cuando buscamos endometritis, hacemos el Emma y el Alice. El Emma va destinado a ver si hay suficiente cantidad de lactobacilos dentro del endometrio y el Alice a diagnosticar que no haya una endometritis. Ve perfiles genéticos de distintas bacterias. También se puede hacer en el contexto de una histeroscopia. Es decir, que cuando estamos aprovechando, que vamos a ver la cavidad por lo que fuera, aprovechamos y cogemos una muestra también para hacer una PCR, para hacer un estudio. También se puede incluso hacer el Emma Alice, pero nosotros normalmente lo que hacemos es cultivar ese endometrio para ver si tiene alguna bacteria. Hacer un test genético. Hacemos el PCR que llamamos ETS7. Aquí estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual. Y buscamos micoplasma, ureaplasma, gonococo, clamidia, este tipo de bacterias. Y también buscamos lo más importante cuando hacemos una anatomía patológica, que son los CD138. No podemos cultivar todas las bacterias del mundo que pueden estar relacionadas con la endometritis, pero sí que podemos buscar si hay policías que van detrás de ellas. Yo siempre os digo que los CD138 son como los antidisturbios. Tú puedes llegar a un sitio y ver que no hay una calle, digamos que no hay mucho lío, pero de repente la ves llena de policías. Y dices, aquí va a pasar algo, aquí hay algo que no va bien. Ves la policía, pero no ves, digamos, a los ladrones, digamos. Entonces, el tema es que los CD138 son unos glicocitos que se llaman las células plasmáticas, que es un marcador de endometritis. No debería haber células plasmáticas. Como mucho, una cantidad muy, muy, muy pequeña. Y esta cantidad muy, muy pequeña está muy en discusión. Cuando vas a los congresos, no está claro. Hay quien dice que no tiene que haber ninguna y hay quien dice que tiene que haber una poquita cantidad. Digamos que se podría tolerar una mínima cantidad, pero muy poco. A poco que haya un poquito más de células plasmáticas, es un indicador de endometritis. Hay que hacer un tratamiento. A veces damos un tratamiento empírico, un tratamiento, por ejemplo, con doxiciclina 15 días, y volvemos a repetir esa biopsia. Así que esto es todo lo que hacemos en cuanto a la endometritis. Me falta por decirte cuándo lo indicamos. Porque normalmente lo indicamos, sobre todo, está muy relacionada con fallos de implantación y abortos de repetición. ¿Y por qué no lo hacemos de entrada a todo el mundo? Hombre, pues un Emma Alice está costándonos a nosotros unos 1.100 euros. Nos cuesta. Entonces, son pruebas y una estereoscopia hay que meterte en un quirófano. Entonces, en medicina se hacen las pruebas cuando hay una indicación clara, ¿ok? Eso es todo.